Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Minerva Musquis y quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo tema de una serie de cinco que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño. Espero que te encuentres muy bien, igual que toda tu familia y hasta donde tú estás, en tu casa, en tu oficina, con tu familia. Me gustaría que antes de dar inicio a este tema, invitarte a que abras tu corazón para que puedas recibir en tu corazón que sea como esa tierra fértil en donde cae la buena semilla para que dé mucho fruto. Dice la palabra del Señor que Dios todo lo hace nuevo. Tal vez tú ya has escuchado seguramente muchas conferencias, has ido a retiros, has tenido lecturas espirituales, sin embargo, quiero decirte que la buena noticia es que cada momento de nuestra vida puede ser una oportunidad para volver a encontrarnos con el que nos ama, para volver a experimentar esa presencia amorosa de Dios nuestro Señor. Estoy segura que ahí donde tú te encuentras vas a poder sentir esa presencia, esa manifestación de Dios nuestro Señor, porque el Señor dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él estará presente. Somos más de dos que estamos reunidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que confiamos en las promesas del Señor. Sabemos que Él siempre es fiel a su palabra y estoy segura que habrá una hermosa sorpresa para cada uno de nosotros durante esta conferencia en donde seguiremos profundizando en las verdades de nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo de estas conferencias, de esta serie de cinco temas que hemos preparado para ustedes? Vamos, el objetivo principalmente pues es seguir encontrándonos con Dios nuestro Señor, porque el Señor es inagotable. Nunca podremos abarcar ese gran misterio que es Dios. Entonces, el objetivo es que juntos podamos seguir profundizando en las verdades de nuestra fe, pero a la luz del Nican Mopoa, de este acontecimiento guadalupano que sin duda alguna ha partido la historia en un antes y un después. Aquellas apariciones que sucedieron hace ya casi 500 años y que siguen siendo actuales. En el tema anterior profundizamos en esta verdad. Dios nos amó primero. Estuvimos contemplando ese amor eterno que Dios nos tiene, ese amor infinito, ese amor fiel, ese amor compasivo, ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ese amor personal. Estuvimos meditando en una serie de citas para comprender, alcanzar a comprender un poquito más acerca de este gran misterio de que Dios nos ha amado. Como decía San Juan Pablo II, Dios siempre tiene la iniciativa. Dios ha tenido la iniciativa al crearnos, al crearnos por amor. Y en esta ocasión, él también ha tenido la iniciativa. Estamos aquí por una invitación amorosa de Dios nuestro Señor. Tú estás escuchando esta conferencia por una invitación por una invitación que el Espíritu Santo ha hecho a tu corazón. Y te felicito por haber respondido sí, porque el Señor seguramente tiene un regalo muy especial para ti y para tu familia en donde quiera que se encuentren. ¿Cuál sería la manifestación más grande de ese amor misericordioso que Dios nos tiene? Quiero recordar esta cita tan conocida del Evangelio de San Juan, ese apóstol amado en el capítulo 3, en donde él dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el tema del día de hoy. Encuentro que transforma. ¿Y con quién hemos de tener este encuentro en este día? Con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir de alguna manera que Jesucristo es el regalo que nuestro Padre en su gran bondad quiso obsequiarnos. Recordemos esta cita de Isaías que un día Jesús mismo se aplica a sí mismo. Y dice la cita, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, libertad a los presos y vista a los ciegos, a liberar a todos los oprimidos y a proclamar que ha llegado el tiempo de la gracia de Dios. Cuando leemos el Evangelio recordamos este momento en el que nuestro Señor estaba en la sinagoga y le piden que tome un rollo de las escrituras y las explique. Este es precisamente el pasaje que nuestro Señor lee y se aplica a sí mismo, porque Él es el que ha sido ungido y el que ha sido enviado de parte de Dios a dar buenas noticias. Y aquí utiliza Isaías una serie de adjetivos. ¿A quién están destinadas estas buenas noticias? Dice Isaías a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. Y tal vez tú, mientras escuchas esta cita, pienses, bueno, es que yo no soy preso, es que yo no soy ciego, es que no me siento oprimido, pero quiero decirte que hay muchas formas de pobreza, hay muchas formas de ceguera, hay muchas formas de experimentar la opresión. Y quisiera que meditáramos este pasaje de Isaías en ese sentido también figurativo, en ese sentido no literal, sino que tratemos de recordar ese momento en nuestra vida en que tal vez nos hemos sentido pobres, en ese momento en el que tal vez nos hemos sentido de alguna manera oprimidos, en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud, en donde ha habido muchas malas noticias alrededor nuestro, que tal vez familiares o amigos han contraído el virus, tal vez en esta situación que estamos viviendo hemos experimentado el sentirnos pobres, el sentirnos vulnerables, el sentirnos tal vez oprimidos por alguna preocupación, por alguna tristeza, tal vez nos hemos sentido también ciegos, porque no podemos como decidir qué es lo mejor, qué es lo que tenemos que hacer ante las circunstancias, ante esta crisis, cualquiera que sea la situación que tú estés experimentando, cualquiera crisis que esté ocurriendo ahorita en tu vida, tal vez en muchas ocasiones te has sentido como un ciego, que necesita ser guiado, que no ve bien, que a lo mejor ve borroso, porque necesita que alguien lo conduzca, pues esta es la buena noticia de este pasaje de Isaías, que nuestro Señor nos dice que Él ha venido a sanar a los ciegos, a dar buenas noticias a los pobres, a liberar a los oprimidos, y por eso quiero invitarte a que con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, tú proclames que tienes fe, fe en las promesas del Señor, decir en tu interior, Señor, creo en tus promesas, y creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo que tú me puedes regresar la vista, la vista espiritual, que tú puedes liberarme de esa opresión que tantas veces he sentido, que tú puedes liberarme también de esas situaciones difíciles que me rodean, de estas realidades humanas que son parte de la vida, pero la buena noticia es que nuestro Señor las conoce, y que Él es el ungido, el enviado de parte de Dios para sanar todas nuestras miserias, y que necesitamos para poder tener este encuentro que transforme, este encuentro con la persona de Jesucristo, es necesario creer, esa virtud de la fe nos fue dada a cada uno de nosotros, es necesario que tú ahí en donde te encuentras, en este momento específico de tu vida, en este momento particular de tu historia, en el tiempo, en este momento tan concreto, es necesario que tú creas, que tú creas que Jesús es tuyo, en verdad cada hombre y cada mujer puede decir Jesús es mío, hay muchísimas citas en la palabra de Dios que nos lo confirman, les recordaba anteriormente esta cita tan conocida de San Juan de su Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial nos ha dado a la persona de Jesucristo, Él bajó del cielo por ti, por eso tú puedes decir Jesús es mío, porque Jesucristo es el camino, Él así lo proclamó, yo soy el camino, la verdad y la vida, en muchas ocasiones nos hemos sentido perdidos, pues la buena noticia es que Jesucristo nos dice que Él mismo es el camino, si nosotros creemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que Jesucristo es el camino y caminamos junto a Él, caminamos en Él, caminamos con Él, todas las situaciones complicadas que existen en nuestra realidad humana serán más fáciles de sobrellevar, eso tenlo por seguro, dice la palabra del Señor también que Jesús es ese pastor, que conoce ese pastor bueno, que conoce a las ovejas por su nombre, dice la palabra de Dios, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, Jesucristo te conoce a ti por tu nombre, Él conoce todo de tu vida, desde que estabas en el seno de tu nombre, de tu madre, porque Él es Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él se encarnó por ti y por mí, para salvarnos, para mostrarnos el camino, para que pudiéramos comprender un poco más ese misterio de amor infinito y misericordioso que la Santísima Trinidad nos tiene a cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer puede decir verdaderamente Jesús es mío, porque Jesús vino a salvar a los pecadores y quienes son los pecadores, todos nosotros, todos porque Dios tiene un plan para cada uno, tiene un plan perfecto, tiene un plan de amor, pero nosotros con esta concupiscencia que es parte de la naturaleza humana, en muchas ocasiones nos hemos apartado de ese amor, de ese plan que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, en tantas ocasiones hemos escogido lo que no nos conviene, somos por lo tanto pecadores y Jesús vino especialmente por los pecadores, por los enfermos, dice nuestro Señor también en su palabra que Él es la puerta para que podamos entrar al redil y me gusta muchísimo estas metáforas que nuestro Señor utiliza, Él dice yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pastor, esa puerta a donde nos va a conducir, nos va a conducir a la experiencia del amor de Dios, Jesucristo es el tronco, es el tronco que me da su sabia para que pueda dar fruto, no hay manera de que nosotros podamos producir un fruto bueno si no estamos unidos al tronco, Jesucristo también es el pan de eternidad, es ese pan que nos fue dado en un acto de amor, en un acto de amor ardiente que tuvo nuestro Señor, en esa última cena Él dijo no saben cuánto ardía mi corazón para celebrar, por celebrar esta Pascua con ustedes, el corazón de Jesucristo ardía de amor y Él en su infinita inteligencia y con su amor misericordioso, pensó en una forma de poder quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, en ese milagro que es la Eucaristía y que nosotros sabemos y creemos que Jesucristo está verdaderamente presente en ese pan eucarístico, en esa hostia consagrada, Jesucristo quiso quedarse en ese milagro para poder tener un encuentro con nosotros cada vez que sea posible, cada vez que nosotros asistimos a misa y comulgamos, ese es el momento en el que podemos tener una unión intensísima, una íntima unión con Dios nuestro Señor, Jesucristo, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el Rey que viene a ser su morada en cada uno de nosotros, como lo veíamos en el tema anterior, Él está llamando a la puerta de tu corazón y si tú le abres, Él va a ser su morada en ti, ahorita en donde quiera que tú te encuentres, me gustaría que interiormente hagas en tu libertad, yo te invito a que lo hagas libremente si tú quieres, a que invites a nuestro Señor, a que le digas Señor, sé que estás a la puerta de mi corazón y quiero abrirte, quiero invitarte a que tomes posesión de lo que te pertenece, a que tomes posesión de mi persona y de todo mi ser, a que tomes posesión de mi familia, de todo lo que soy y de lo que tengo, de todos esos dones espirituales que el Señor te ha dado, pues que Él los administre y también de esos dones materiales que Él te ha dado, también vamos a ponerlos a los pies del Maestro, a los pies del Rey Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga con esos dones que nos fueron dados lo mejor, para que se usen de la mejor manera para la gloria de Dios y para bien de todas las personas que conocemos, Jesús ha prometido que estará contigo y conmigo todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin, si las eternidades, si la eternidad tuviera fin, hasta ese lugar, hasta ese momento, nuestro Señor ha prometido estar con nosotros para siempre, tal vez para nosotros humanos es difícil comprender este concepto de eternidad, pero nuestro Señor lo ha dejado, lo ha dicho en su palabra, es una promesa, Él promete quedarse con cada uno de nosotros, estas son algunas citas que recordamos, para que nosotros podamos realmente decir con todo nuestro corazón, Jesús es mío, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, toda la persona de Jesús, Él que es la segunda persona de la Trinidad, que quiso encarnarse en un acto de amor infinito, Él desea que tú comprendas cuán amado eres por Él y cómo podríamos poseer este amor de Jesucristo, cómo podríamos experimentarlo, cómo podríamos hacerlo nuestro, dice San Juan el apóstol también en su evangelio, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste, es decir, que por el conocimiento podremos llegar a poseer ese amor de Jesús ya desde esta vida, de una forma limitada, pero ya desde esta realidad humana podemos empezar a disfrutar de todo lo que significa el amor de Jesucristo, ese amor que es poderoso, ese amor que es capaz de transformar, por eso en este tema, el tema se llama Encuentro que Transforma, porque lo que queremos es que una vez más meditemos en estas verdades de nuestra fe, en algunos pasajes de la Escritura como le estamos haciendo, que nos recuerden, que nos recuerden porque los humanos a veces tenemos poca memoria y somos ingratos, y entonces en esta ocasión es una oportunidad para que podamos recordar ese amor personal que Jesucristo nos tiene. El acontecimiento guadalupano es un medio que nos puede servir para conocer más la persona de Jesucristo, es un evento que como te decía ocurrió hace ya casi 500 años, en 1531, y sin embargo sigue siendo un acontecimiento actual. Profundizar en estas apariciones nos ayudará a conocer más a nuestro Señor Jesucristo a través de Santa María de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, nuestra Madre Santísima, ella es el canal, es el río, es el cauce que nos llevará siempre a la fuente de agua viva, que es Jesucristo nuestro Señor. Aquí en el acontecimiento guadalupano, no sé si tú lo sabías, pero Santa María de Guadalupe viene a estas tierras de México y de aquí para todo el mundo, y ella viene embarazada, viene trayendo en su seno purísimo a Jesucristo. Así es que podemos decir con toda verdad que en este acontecimiento guadalupano, el hombre ha tenido un encuentro con el amor de Jesucristo a través de la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe. Y recordemos lo que han dicho muchos santos a lo largo de la historia, no debemos temer amar a la Virgen María, porque nosotros estamos llamados a amar a la Virgen como Jesucristo la ama. Entonces no nos va a alcanzar la vida para amarla con esa perfección, con ese amor infinito, con ese amor eterno que Jesús tiene por su Madre Santísima. Gracias a Dios que Jesucristo en ese momento en que estaba en la cruz, Él en ese momento quiso regalarnos lo más valioso que tenía, que es a su Madre Santísima. Y ella desde ese momento asume esa misión de ser la Madre de todos los discípulos del Señor. Y ella es esa Madre cercana, esa Madre compasiva, que quiere llevarnos siempre a su Hijo. Por eso nosotros no debemos de temer el amar a la Santísima Virgen María, porque ella siempre nos va a llevar a su Hijo Santísimo. Todas las mamás quieren lo mejor para sus hijos. La Virgen María desea que nosotros experimentemos ese amor del Señor, ese amor de nuestro Salvador, porque ella sabe que ese amor es poderoso, que ese amor es lo único que puede transformarnos, que puede salvarnos, que puede restaurar toda nuestra vida. Y quiero entonces ahora pasar, como en el tema anterior, y así lo estaremos haciendo en todos los temas, a meditar algunos versículos del Nican Mopowa, que nos ayuden a profundizar más en este tema, que es Encuentro que Transforma, Encuentro con la Persona de Nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que el Nican Mopowa es un documento histórico en donde se relatan las apariciones que sucedieron en 1531, del 9 al 12 de diciembre, allá en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Un versículo que quiero hoy recordar contigo del Nican Mopowa. Acuérdense que Juan Diego iba muy tempranito, un sábado 9 de diciembre, rumbo a Tlatelolco a tomar el Catecismo. Y entonces para llegar a Tlatelolco tenía que pasar por el Cerro del Tepeyac. Y pues ahí, cuando va llegando al cerro, nos dice el Nican Mopowa, que Juan Diego oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía. Sobre maneras suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del Coyototl y del Sininscan. Se detuvo a ver Juan Diego y se dijo, Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más estoy soñando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Quizá en la tierra que me contaron mis antepasados. Pues en esta cita tan poética, porque la lengua náhuatl es una lengua muy poética, Juan Diego trata de describir lo que él experimenta cuando va a manifestarse la Santísima Virgen de Guadalupe a su persona. Ahí en la cima del cerro. Y entonces aquí me gustaría que meditáramos este versículo a la luz del tema que nos compete en esta ocasión. El encuentro que transforma. Y Juan Diego se hace muchas preguntas. Él todo esto lo asombra. Es algo que es extraordinario, que no es parte de su vida cotidiana. Y él se pregunta a sí mismo, ¿soy digno de esto? ¿Soy merecedor? Y me gustaría que meditáramos estos versículos en ese sentido. Cuando nosotros somos invitados a profundizar en las verdades de nuestra fe. Cuando somos invitados a contemplar ese misterio del amor de Dios. Todo lo que estábamos comentando anteriormente. Estos pasajes de la Biblia en donde nosotros podemos leer que Jesucristo nos ama de una forma que no podemos entender. Humanamente es imposible. Pero a veces nosotros pues somos como reacios a creer. A veces como que nos cuesta creer en ese amor personal. Muchas personas hoy en día creen que nuestro Dios es un Dios lejano. Es un Dios a quien no le importamos. Es un Dios que no se preocupa de lo que nos sucede. Y esa es una gran mentira. Dios nos ama con un amor cercano. Con un amor personal. Como un padre ama a su hijo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él nos ama de esta forma que nosotros no podemos alcanzar a entender. Y en muchas ocasiones nos cuesta trabajo. Por nuestra historia personal. Por esas heridas que todos tenemos. Nos cuesta trabajo comprender que somos amados. Que somos valiosos. Y entonces nos cuesta mucho trabajo creerlo. Cuando con las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Y también desafortunadamente nos cuesta mucho trabajo. Entonces más trabajo entender ese amor que Dios nos tiene. Y a veces interiormente. Sin que nadie lo sepa. Nosotros nos preguntamos. ¿En realidad soy digno? Y muchas veces nos contestamos no. Yo no soy digno de este amor. Jesucristo vino a salvarnos. Sí, pero no sé si Él realmente me ame. Porque yo no merezco ser amado. Porque me veo lleno de miserias. Muchas veces este pensamiento viene a nuestro interior. Y así como Juan Diego pensamos. Yo no soy digno de esto. No soy merecedor del amor de Dios. No soy merecedor de que Jesucristo haya derramado su sangre por mí. De que Jesucristo me ame como a una ovejita. Y esté dispuesto a dar la vida por mí para rescatarme. Y que de hecho dio su vida por ti. En la cruz para rescatarte. Para rescatarte de una vida de pecado. Para rescatarte de una vida sin Él. Entonces, en muchas ocasiones nosotros tenemos estos pensamientos. No soy digno. Yo no merezco este amor de Dios. Es para los demás. Porque los demás tal vez son buenos. Yo no soy tan bueno. Pero la buena noticia que quiero decirte en esta ocasión. Es que tú eres muy valioso ante los ojos del Señor. Tú eres muy digno. Y tú mereces ese amor de Dios. Porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Y Juan Diego pensaba, como nos dice aquí el Nican Mopowa. ¿Acaso estoy soñando? Pues no. No estamos soñando. Jesucristo verdaderamente dio la vida por cada uno de nosotros. No fue un sueño. Es una realidad. Y muchas veces nos cuesta comprender como que conocemos de la historia de la salvación. Y de esta obra de la redención que nuestro Señor Jesucristo consumó. Y nos cuesta trabajo hacerla nuestra. Y pues uno de los retos en esta ocasión es que tú puedas hacer tuya esa salvación. Que la tomes. Que realmente podamos comprender que Jesucristo cuando estaba ahí en el huerto de los olivos. Cuando estaba cargando la cruz. Cuando estaba ahí en ese madero crucificado. Ahí no estaba pensando en el hombre como una multitud. Él estaba amando a cada uno de los hombres que han existido. Y que existen y que van a existir hasta el fin de los tiempos. La salvación es personal. Jesucristo murió por ti y por mí. Y ojalá que pues que el meditar en estos versículos del Nican Mopogua nos ayude a todos a descubrir. A ser más conscientes de ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene. Y dice el Nican Mopogua que Juan Diego estaba experimentando todo esto. Y cuando cesó de pronto el canto. Cuando dejó de oírse entonces oyó que lo llamaban. Y le decían Juan Sin, Juan Diego Sin. Y me gustaría ahora en esto del silencio que lo comentamos en la vez anterior. Ese silencio que hubo. Y entonces después del silencio Juan Diego pudo escuchar como le llamaban de la cima del cerro. ¿Quién le llamaba? La Virgen de Guadalupe que estaba ahí en la cima del cerro del Tepeyac. Pero en este silencio, el silencio siempre es necesario para el encuentro con Dios. Y vivimos en un mundo en donde desafortunadamente hay mucho ruido. Mucho ruido exterior y también mucho ruido interior. Y este silencio es importante. Y esta oportunidad que nos estamos dando en esta charla es una oportunidad de hacer un silencio. Es un momento en que dejamos pues algunas cosas de nuestra vida para hacer un alto. Para reflexionar en las verdades de nuestra fe. Pero lo que te quiero decir es que la experiencia de Dios es intransferible. La experiencia de Dios es incomunicable. Si tú no te lanzas, no te lanzas con todo lo que eres, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, con tu voluntad. Si tú no te lanzas y te sumerges en, digamos, ese amor, ese mar de amor misericordioso. Si tú no te sumerges en Dios, aunque tú escuches muchas pláticas, asistas a muchos retiros, tengas muchas lecturas espirituales. Si tú no te lanzas a sumergirte en el misterio de Dios, no podrás tener ese encuentro que transforma. Porque esa experiencia es personal, no se puede transferir. Y tú no puedes escuchar un tema o leer un libro y comprender lo que otro está expresando de su encuentro personal. Por eso, algunos místicos como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, para tratar de explicar lo que ellos experimentaron, lo escriben en estos bellísimos poemas. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esa experiencia es personal. Y yo quisiera invitarte a que en medio de este mundo, en medio de esta actividad, en medio, pues en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, quiero invitarte a que tú te des ese tiempo, que tú te lances en ese clavado para tener esta experiencia del amor de Dios, que va a transformar tu vida. No tengas ninguna duda. Miles y miles y millones de personas lo han experimentado y han dado testimonio los doctores de la iglesia, los santos, tantas personas que nos han precedido y que han dejado sus escritos. Con esos escritos nosotros podemos formarnos una idea de que vale la pena, de que vale la pena sumergirnos en el misterio de Dios. Y cualquier oportunidad es buena y Dios es poderoso. Y en cualquier momento en tu casa que puedas tú estar a solas, porque decía Santa Teresa, ¿qué es orar? Es tratar en amistad, a solas, con el que sé que me ama. De eso se trata el encuentro, de pasar tiempo con Jesucristo. Pero esa experiencia tiene que ser personal. Estos versículos del Nican Mopowa, en donde Juan Diego trata de explicarnos lo que él experimentó, sin embargo, no lo podemos entender hasta haberlo experimentado. Porque nosotros no queremos ser nada más unas personas que hablan del Señor. Queremos ser personas que han tenido un encuentro profundo con el Señor. Y la maravilla de este caminar es que en cualquier momento nosotros podemos tener esa experiencia, porque el Señor está siempre listo en este momento. Él está ahí contigo, Él está observándote, Él está amándote, Él está listo para derramar todos sus dones en tu vida. En este momento particular, en esta situación de alegría o de tristeza, de preocupación o de gozo, Él está ahí esperando que en tu libertad le digas, Si, Señor, yo quiero, yo quiero tener una experiencia de ti, quiero tener una experiencia de tu amor, quiero lanzarme hacia ti. Y el Señor, como el enamorado que es, Él se lanzará hacia ti. Y entonces tú y Él, Él y tú, se encontrarán en esta experiencia de amor que va a transformar tu vida. Juan Diego escucha que la Virgen le dice, Juan Diego, sin, Juan sin, Juan Diego sin. Esta terminación sin que se utilizaba, era muy común en la lengua náhuatl, significa muy digno Juan. Y me gusta siempre que recordemos, como Santa María de Guadalupe le dice a Juan Diego, muy digno Juan, le está recordando su dignidad. Y ojalá que a nosotros nunca se nos olvide esa dignidad que tenemos, porque somos hijos de Dios y porque fuimos rescatados al precio de la sangre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega Juan Diego a la cumbre del cerrillo, entonces ve a una doncella que ahí estaba de pie. ¿Quién era esta doncella? Santa María de Guadalupe. ¿Quién es Santa María de Guadalupe? Es la Virgen María, la misma Virgen María de Nazaret, la esposa de José, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue escogida para esta misión especialísima de ser la madre del Señor. Y ella estaba ahí en el cerrillo de pie, esperando a Juan Diego. Ella lo llama y Juan Diego sube a la cima y ahí se encuentra con ella. Así, Santa María de Guadalupe, en todo momento, nuestra Madre Santísima, ella, la de mirada compasiva, la de corazón misericordioso. Ella, que es la criatura que más se asemeja a Dios. Ella es esa criatura que fue creada para esta misión especialísima. Y ella, que es nuestra madre y que es la madre del Señor, siempre nos invita. ¿A qué nos invita? A que estemos juntito de ella. Porque así le dice a Juan Diego, ven juntito de mí. Y hoy, ahí en donde tú te encuentras y que me estás escuchando, quiero que abras tu corazón y que escuches estas palabras que Santa María de Guadalupe te dice, ven juntito de mí, hijo mío, muy digno, porque tú has sido amado. Y mi hijo Jesucristo ha dado la vida por ti. Por eso, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, nos ama tanto. Ella constantemente nos está llamando. Quiere que estemos juntito de ella. Quiere que estemos bajo su regazo. Ella quiere que estemos juntito de ella. ¿Para qué? Para que tengamos una experiencia con su hijo. Santa María de Guadalupe, te lo decía anteriormente, ella se manifiesta a Juan Diego como una mujer embarazada. Ella viene embarazada a estas tierras. Viene con Jesucristo. Y siempre recuerdo este pasaje del Evangelio. Recuerdan cuando en la Anunciación, el ángel le pide a, bueno, el ángel saluda a la Virgen y le anuncia, pues, que el Señor la ha escogido para esta misión tan importante. Y entonces, ella, pues, después de dialogar con el ángel, ella da su fiat. Ella dice, hágase. Y entonces, el ángel también le anuncia que su prima Isabel está embarazada. Y la Virgen María, en ese momento, verdad, estando el ángel ahí, sabemos, dice la Escritura, que desciende el Espíritu Santo en su seno purísimo. Y de esa manera, María, entonces, queda encinta. Y ya, pues, está nuestro Señor ahí en ese seno purísimo. Y después, ella acude con su prima Isabel. Y me gusta mucho pensar en esto, porque así es. Ella va llevando en su seno purísimo a visitar allá, a las montañas de Judea, a su prima Isabel. Ella va para ver en qué puede servirle a su prima, que ya está en edad avanzada y que seguramente está batallando. Ella va a ponerse a su servicio y lleva en su seno purísimo a su hijo, al Salvador. Nadie lo sabía más que ella y Dios. Y llega con Isabel. Isabel la saluda con este hermosísimo canto y le dice, ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Así nosotros, mexicanos, pero sobre todo seres humanos, estos hijos que habitamos en todo este planeta Tierra, así podemos decirle a nuestra madre, ¿De dónde a nosotros? Que la madre del Señor venga a visitarnos. Santa María de Guadalupe ha venido a visitarnos para llevarnos a su hijo, trayendo en su seno purísimo a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Encarnado. Y ella seguramente se alegró muchísimo la Virgen María de llevar en su seno a su hijo santísimo y nuestro Señor desde el seno de la Virgen derramaba bendiciones. Por eso Isabel dice, Apenas llegó tu saludo a mis oídos y sentí a mi hijo saltar de alegría en mi seno. Nuestro Señor siempre derrama sus bendiciones y así Él, que vino en el seno purísimo de la Virgen a estas tierras mexicanas, así Él derramó en ese momento, en ese año 1531, abundantes gracias y bendiciones para nuestros ancestros aztecas. Pero Él sigue derramando bendiciones porque los misterios de Dios son inagotables. Y así Santa María de Guadalupe, como le dice a Juan Diego, ven juntito de mí, así nos dice a nosotros. Y quisiera que pongas esto en tu corazón y que escuches como nuestra madre te dice, ven juntito de mí. Santa María de Guadalupe, la madre del Señor, ella es la más poderosa intercesora que nosotros tenemos. El objetivo de esta charla es que podamos tener un encuentro que transforma. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros para que podamos tener ese encuentro con el amor infinito de Dios, ese encuentro que va a transformar nuestra vida. Y si tú ya has asistido a muchos retiros y ya has conocido y experimentado en otras ocasiones el amor del Señor, de todos modos le volvemos a decir al Señor como los enamorados que no se cansan de proclamar su amor y de decir te amo. Así te invito a que le digas al Señor, Señor, una vez más, quiero experimentar tu amor. Sigue obrando en mí, sigue obrando para que pueda ser transformado. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo para que ese plan que tú tienes para mí se cumpla. Y dice el Nican Mopowa que Juan Diego ve que el vestido de la Virgen relucía como el sol y que la piedra, ese risco donde ella estaba de pie como que lanzaba rayos. El resplandor de ella era como de preciosas piedras, como de esmeraldas. Y dice que la tierra como que relumbraba y los mezquites y nopales que ahí se daban, que se dan en el cerro, bueno, se daban en el cerro del Tepeyac, parecían como esmeraldas. Y me gusta mucho, pues, esta narración que hace Juan Diego y tan poética. Y me gustaría que la hagamos nuestra, hoy, en este año 2020, para todos los hombres y mujeres de este siglo XXI. Porque la experiencia de Dios es una experiencia que nos va a llevar a que experimentemos en nuestra alma y en nuestro interior este estallamiento como de piedras preciosas. Así como todo relucía y como parecía que lanzaba rayos, así un poco, un poco así es la experiencia cuando nosotros conocemos el amor de Dios. Vamos a sentir una alegría que es como si nuestro pecho quisiera estallar de gozo. Y así podemos experimentar así como que salen rayos del corazón de alegría y de felicidad y de plenitud y de bienestar. Porque eso es lo que obra Dios en las almas. Eso es lo que hace el Señor cuando tú le das permiso de entrar en tu vida y te invito a que le des ese permiso de entrar en tu vida. Y si ya lo hiciste antes, hoy otra vez es un buen momento para que le digas Señor, ven a tomar posesión de lo que te pertenece, mi vida entera. Y luego dice el Nikan Mopowa que Juan Diego cuando escucha que la Virgen le dice con ese cariño, con esa delicadeza, con ese amor porque así nos llama nuestra madre siempre. Y entonces él escucha y se siente muy contento y nada lo asusta sino al contrario se siente atraído porque se siente amado. Y dice el Nikan Mopowa que Juan Diego en su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y le estimaba mucho. Bueno, pues algo así puede resultar una experiencia con el amor de Dios. Decía Santa Teresa de Ávila que cuando nosotros iniciamos este trato de amistad con el Señor, este orar, este estar con el que sé que me ama, este trato de amistad, este trato a solas con el que me conoce, con el que me sondea, con el que me escuche y sabe lo que voy a decir antes de que la palabra llegue a mi boca. Cuando nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, decía Santa Teresa de Ávila, tenemos que entender muy bien quién soy yo y quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros? Unas criaturas que llegamos a la existencia por pura bondad y misericordia. todo nos ha sido dado, todo es gracia de Dios, somos unas pobres criaturas frágiles que queremos hacer el bien como dice San Pablo, conozco el bien y lo quiero hacer pero termino haciendo el mal porque así somos los hombres, es esa fragilidad humana que está dentro de nosotros mismos y nuestro Señor quiere restaurarnos, quiere, Él es ese alfarero que quiere hacer un bellísimo recipiente de nosotros pero depende de nuestra libertad y decía Santa Teresa entender muy bien quién soy yo y quién es Él por eso Juan Diego dice en su presencia se postró porque nuestro Señor siempre derrama las gracias que son necesarias para el encuentro el Señor no está jugando a las escondidas si tú lo llamas Él viene presuroso y Juan Diego comprende muy bien por una gracia de Dios quién es ella y la ve que está embarazada Él sabe que es la madre del Señor porque así se dirige a ella en todo momento cómo puede Él saberlo por una gracia de Dios todo es gracia de Dios así nosotros estamos reunidos en esta ocasión para meditar en las verdades de la fe por una gracia de Dios que puso en tu corazón este deseo de estar aquí de decir sí a esta invitación el Espíritu Santo Él es el que con sus dones nos hace decir sí entender muy bien quién soy yo y quién es Dios y por eso cuando nosotros vamos a tener este encuentro que transforma tenemos que hacerlo en humildad es decir decía Santa Teresa de Ávila que es la humildad conocer la verdad de lo que soy y yo soy una pobre criatura y Dios es todo entonces Juan Diego se postró así nosotros estamos llamados a postrarnos físicamente cuando sea posible pero más importante interiormente con todo nuestro ser y nuestras facultades y todo lo que somos postrarnos ante el misterio de Dios y entonces así reconociendo que somos nada el Señor será atraído a nosotros porque Él ama al que se humilla al que reconoce lo que es y dice el Nican Mopowa que Santa María de Guadalupe después de decir quién era ella y no vamos a entrar en esos detalles le revela a Juan Diego el deseo de su corazón ella le dice mucho quiero mucho deseo que se me levante aquí en el llano del cerro mi casita sagrada este es el deseo de Santa María de Guadalupe ella viene trayendo en su seno purísimo a nuestro Señor y qué pide la Virgen ella pide algo para el Señor ella no pide nada para sí para qué pide ella una casita sagrada que es una casita sagrada es el templo el templo que es construido para celebrar la Eucaristía y dice Santa María de Guadalupe ahí lo mostraré ahí lo manifestaré ahí lo daré a las gentes con todo mi amor personal en mi mirada compasiva a Él que es mi auxilio que es mi salvación estas palabras nos recuerdan precisamente a ese canto del magnífica que ella proclama cuando visita a su prima Isabel es la misma Virgen María de Nazaret ella nos abre su corazón también en el cerro del Tepeyac y dice quiero una casita sagrada para qué para manifestarnos a su hijo Jesucristo para entregarnos a su hijo a quién a todos a todas las gentes por eso nosotros estamos llamados a recibir ese regalo que Santa María de Guadalupe quiere darnos por eso nosotros con toda confianza podemos invocarla para tener ese encuentro que transforma podemos recordarle su promesa madre nuestra tú lo dijiste a Juan Diego y en Juan Diego a todos tus hijos a todos los discípulos de Cristo queremos que tú seas siempre nuestra intercesora y que a través tuyo el Señor se manifieste en nuestra vida y le vamos a dar una alegría al Señor porque nuestro Señor ama muchísimo a su Madre Santísima y a Él le alegra entregar sus dones a través de su Madre Santísima así es que te invito a que estas palabras del Nican Mopowa las pongas en tu corazón y le digas a nuestra Madre que tú quieres que ella sea esa intercesora para que puedas tener este encuentro que transforma y dice Santa María de Guadalupe en el Nican Mopowa porque yo en verdad soy vuestra Madre Compasiva tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno y de las más variadas estirpes de hombres mis amadores la Virgen María nos está recordando por si acaso en las vicisitudes de la vida se nos llegara a olvidar que tenemos una Madre Santísima una Madre Compasiva una Madre cercana que nos ama de una forma que no podemos comprender si pudiéramos entender la forma en la que ella nos ama estaríamos derramando lágrimas de felicidad Santa María de Guadalupe viene a recordarte yo en verdad soy tu madre tuya y de todos los hombres de las más variadas estirpes y dice Santa María de Guadalupe soy madre de todos y dice y de los que a mí clamen los que a mí me busquen los que confíen en mí porque ahí en esa casita sagrada escucharé su llanto su tristeza para remediar para curar todas sus diferentes penas y miserias sus dolores Santa María de Guadalupe nos dice yo soy madre de todos pero y nos dice los que a mí clamen los que me busquen los que confíen en mí los que me invoquen y te pregunto y tú confías en Santa María de Guadalupe tú le invocas tú clamas a ella cuando viene un problema a tu vida o le cuentas nada más a tu familia a tus comadres a tus amigos a tus compadres en tantas ocasiones nos olvidamos de que ella está ahí cerca de nosotros para escucharnos y ella promete que en esa casita sagrada ella va a estar ahí ¿para qué? para escuchar nuestro llanto nuestras tristezas para remediar para curar nuestras dificultades y miserias esa casita sagrada que ella pidió es la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México ahí se construyó hace casi 500 años la primera ermita ahora ya tenemos toda esta insignia basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ahí en la Ciudad de México donde era el Cerro del Tepeyac ya no se le llama así bueno pero ahí está esa casita sagrada pero ¿cuál es la buena noticia que quiero darte? estamos viviendo tiempos complicados en los que tal vez no podamos asistir a la Eucaristía y al templo y pues para muy pocos podrán asistir ahí a la Basílica de Guadalupe pero te quiero invitar a que en tu corazón tú hagas esa casita sagrada esa casita sagrada ese lugar especial ese lugar que reserves exclusivamente para el encuentro con el Señor y que invites a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe para que ella esté en esa casita sagrada intercediendo para que puedas tener ese encuentro con su Hijo Jesucristo ese encuentro que transforma pues bien hemos llegado ya al final de nuestro tema solo hemos visto algunos versículos que nos han ayudado a comprender un poco más ese amor de nuestro Señor Jesucristo ojalá pues que te des algún tiempo algún momento en este día o en esta semana de tener ese encuentro a solas de tener ese trato de amistad con el que te ama como nadie te ama y el amor del Señor es un amor que llena que satisface por completo no hay nada en este mundo que nos pueda dar esa felicidad y esa plenitud como lo es el amor del Señor y quiero terminar con una cita de ese bellísimo libro Cantar de los Cantares y dice esta cita tu amor me embriaga más que un vino tu nombre es para mí como un perfume que se ha derramado llévame contigo vámonos corriendo el Rey me ha introducido en su palacio qué felices seremos con cuánta razón eres amado me ha llevado a la sala del banquete y su amor ondea sobre mí como una bandera mi amado es mío y yo soy de él ni los ríos apagarán el incendio de nuestro amor ni los mares podrían sofocarlo en comparación de su amor nada son todas las riquezas y con esta bellísima cita te dejo para que cuando te des tiempo de encontrarte con el que te ama recuerdes que no hay nada en este mundo ninguna riqueza que se pueda comparar con la experiencia del amor de Jesucristo te agradezco mucho tu atención ha sido una verdadera alegría compartir con todos ustedes que Dios los bendiga espero que se encuentren muy bien y los espero en el próximo tema el tema 3 de 5 en donde seguiremos profundizando en el amor de Dios en las verdades de nuestra fe a la luz del acontecimiento guadalupano hasta la próxima